Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego, te vas y ahora quieres regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes del amor Verías libertad, pero te encadenó la soledad Y cómo te atreves a decirme Que nunca me puse en tu lugar Tu dolor vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa, no la tengo yo Te entregué mi vida sin medir Todo lo que tuve te lo di Te puse primero, me olvidé de todo hasta de mí El llanto que ahora ves en el espejo Es el reflejo de lo que yo fui Tu dolor vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor, tu dolor que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa, no la tengo yo Tu dolor, tu dolor vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor, tu dolor que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa, no la tengo yo No la tengo yo Te vi, no quiero molestar No me pude aguantar, no me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él Y por lo que se ve, él no te cuida tanto Como yo lo puedo hacer Dime si no duele tener tanta belleza Y por lo que se ve, él no te cuida tanto A un encanto de mujer Explícame, explícame ¿Cómo es que dejas sola? A un encanto de mujer Explícame, explícame No puede estar tan sol No puede estar tan sola A un encanto de mujer Dime si no duele tener tanta belleza Que aviserá Que aviser en el cielo Que se le cayó una estrella Y qué suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene él Yo no puedo entender ¿Cómo es que dejas sola? A un encanto de mujer Explícame, explícame ¿Cómo es que dejas sola? A un encanto de mujer Explícame, explícame No puede estar tan sola A un encanto de mujer ¿Por qué no te escapas? Contigo te abrigo Y te quito este frío Y si él te deja sola Solo dime la hora Te robo y nos perdemos en la sombra Y qué suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Qué suerte tiene él Yo no puedo entender ¿Cómo es que dejas sola? A un encanto de mujer Explícame, explícame ¿Cómo es que dejas sola? A un encanto de mujer Regálame un momento Solo para hablarte Ya sé, no me conoces Vine a presentarme Divino, sé cómo perdí Todo este tiempo Si me prestas un beso Yo te lo devuelvo Te juro que no sé Qué me pasó Que estoy alucinando Por tu amor No había sentido esto Te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen De Luján Y ahora que te veo En este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo Tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso de tu boca Te juro sin duda Estarías mi vida Perdóname si al verte quedé sin aliento Ay, me estoy enamorando sin querer Queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto Te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen De Luján Y ahora que te veo En este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo Tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda Estarías mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh Ya no me importa nadie más que tú Oh, oh, oh Y solo quiero a alguien como tú Oh, oh, oh Como tú, como tú, como tú Mi amor Ya le pedí a la Virgen De Luján Y ahora que te veo En este lugar Entiendo que contigo Cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo Tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú Porque como tú No hay otra Por un beso de tu boca Te juro Sin duda Estarías mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que cosita preciosa Ya junté la ropa Que tanto pedías Saqué del sillón Y guardé en el placar Y la camisa vieja Que yo más quería Que a ti no te gustaba La dejé de usar Puse rosas blancas Como tus olías En la vieja mesa Junto al ventanal Y el portarretrato A la fotografía Donde me besabas Dulce junto al mar Si no es muy tarde Para darte todo Lo que no sabía Si no es muy tarde Para remediar Las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para ser de nuevo El hombre que tú elijas Y cuidarte el alma Como merecías Solo te pido Otra oportunidad Y ahora que la cama Se volvió gigante Y ahora que le sobran Besas el café Y ahora que mis manos Juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que me hendigo Besos por tu calle Y ahora que no tengo Nada que perder Y ahora ya cansado De ser el cobarde Cada domingo Al atardecer Mujer Si no es muy tarde Para darte todo Lo que no sabía Si no es muy tarde Para remediar Las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para ser de nuevo El hombre que tú elijas Y cuidarte el alma Como merecías Solo te pido Otra oportunidad Si no es muy tarde Si no es muy tarde Para darte todo Lo que no sabía Si no es muy tarde Para remediar Las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para ser de nuevo El hombre que tú elijas Y cuidarte el alma Como merecías Solo te pido Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Ya no habrá 14 de febrero Como ser para que no te vayas Como ser para que no me olvides Como ser para que todo el tiempo Que vivimos no nos deje cicatrices Como ser para que te detengas Y no quieras ya cruzar la puerta Si no duermo contigo No tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos Queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo Empecemos de nuevo Si te vas Seré de la casa Solo un extranjero Ya no habrá 14 de febrero Contigo descubrí El amor verdadero Si te vas Después de todo Quedar en la nada Llenando con mentiras Lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas Si te vas Si te vas Como un tren sin estación Una luna sin balcón No imagino nuestro cuarto Sin tu ropa en el cajón No se trata de ganar No se trata de ganar Pero no te quiero perder Solo déjate querer Si te vas Seré en la casa Solo un extranjero Ya no habrá 14 de febrero Contigo descubrí El amor verdadero Si te vas Si te vas Después de todo Quedar en la nada Llenando con mentiras Lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas 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 Solo quédate Para que entiendas que te amo No es para tanto, es para siempre Solo quédate y no te vayas de mi lado No es solo un rato, es para siempre Si te vas, después de todo quedar en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer tanta falta Sé la razón por la que te perdí No fui bueno nunca con detalles ni palabras Yo no vengo a reprocharte nada Si fue poco lo que di, todo te lo di con el alma Ojalá que sepas elegir alguien que sea de tu talla Alguien como yo Que no se le olvide darte cada noche Cuando yo te daba un millón de besos Que no se le olvide que antes de unas flores Puedas ser capaz de darte el universo Que no se le olvide quedarse despierto Después del amor para cuidar tus sueños Que no se le olvide escucharte en silencio Cada vez que le hables de tus sentimientos Y si se le olvida ¿Sabes dónde estoy? Que yo sí me acuerdo Solo hay un Luciano Pereira La criatura bebé Bebé yo sí me acuerdo De cómo hacer para erizar tu cuerpo De tus truquitos y tus movimientos Siempre en la cama hacíamos cada invento Yo sí me acuerdo De cómo cumplíamos cada fantasía Y aunque ya sabía Que no iba a ser eterno por la actitud mía Te juro que en mis sueños baby todavía Vivita te mantengo Ojalá que te lleve a bailar y te deflore Ojalá me puedas olvidar y te enamore Ojalá pueda pintarte un mundo de colores Y si no es lo que esperas regresa A darte tu lugar de princesa Sé que no es mi naturaleza lo sé Pero yo cambio si regresas bebé Que no se le olvide darte cada noche Como yo te daba tu millón de besos Que no se le olvide que antes de unas flores Puedas ser capaz de darte el universo Que no se le olvide quedarse despierto Después del amor para cuidar tus sueños Que no se le olvide escucharte en silencio Cada vez que le hables de tus sentimientos Y si se le olvida Sabes dónde estoy Que yo sí me muero Y si no es lo que esperas regresa Pa' darte tu lugar de princesa Sé que no es mi naturaleza lo sé Pero yo cambio si regresas bebé Que no se le olvide verte cada noche Como yo te daba tu millón de besos Que no se le olvide que antes de unas flores Puedas ser capaz de darte el universo Que no se le olvide quedarse despierto Después del amor para cuidar tus sueños Que no se le olvide escucharte en silencio Cada vez que le hables de tus sentimientos Y si se le olvida Sabes dónde estoy Que yo sí me acuerdo Quiero que sea esta noche solo un recuerdo Quiero arrancarte por siempre de mi corazón Porque nos une un destino equivocado Que por desear lo imposible Nos llenará de dolor Aléjate Olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Bajo este manto de olvido No habrá testigos Nada en el mundo Nada en el mundo me hará confesar la verdad Y aunque ella no sienta culpa Por lo que hicimos Me ocultaré en el silencio Para no herir a alguien más Aléjate Olvídame Olvídame Será mejor Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Aléjate Aléjate Olvídame Aléjate Será mejor Aléjate Quiero borrar tu recuerdo Antes que salga el sol Muera esta noche el deseo Muera esta noche el deseo Y si no guardo el secreto Voy a pagar con mi vida por esta traición Música 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 Déjame quedarme con tus besos Déjame enredarme entre tus brazos Ya no quiero ser amor de un rato Música Déjame perderme entre tu cuerpo Música 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 Tócame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz Y ser tu novio para siempre Tócame, háblame, mírame, búscame Ay, no te canses de quererme Yo solo quiero hacerte muy feliz No hace falta luna, si está tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de otra vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo Quiero que vivamos juntos Quédate conmigo No quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo A dormirme en tu mirada Quédate conmigo Por ver, despertar contigo todas las mañanas Oh No hace falta luna, si está tu sonrisa La noche es perfecta para ser cucharita Decídete a quedarte de una vez Y mañana te despierto con café Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos Quédate conmigo, no quiero perderme de ti ni un segundo Quédate conmigo, para dormirme en tu mirada Quédate conmigo, despertar contigo todas las mañanas Quédate conmigo Quédate conmigo, quiero que vivamos juntos Quédate conmigo, ay, ay, mi amor Quédate conmigo, la noche está para hacerte cucharita Ay, amor, ay, amor Y ser tu novio para siempre Quédate, quédate, quédate conmigo Tratas de cambiar la realidad Mientes por temor a la verdad Juegas con fuego Te vas y ahora quieres regresar Dices que no entiendo tu dolor Pero tú que sabes del amor Querías libertad Pero te encadenó la soledad Y cómo te atreves a decirme Que nunca me puse en tu lugar Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa, no la tengo yo Te entregué mi vida sin medir Todo lo que tuve te lo di Te puse primero Me olvidé de todo hasta de mí El llanto que ahora ves en el espejo Es el reflejo de lo que yo fui Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la cura, no la tengo yo Tu dolor Tu dolor Vive en cada esquina de mi alma Y me ataca en no escuchar tu voz en las mañanas Nadie entiende tanto como yo Tu dolor Tu dolor Que sale de tu cuerpo y me acompaña Me viene a recordar que hasta tu sombra me hace falta No vuelvas a decir que estoy mejor Si sufres soy la culpa, no la tengo yo No la tengo yo No la tengo yo No la tengo yo Te vi No quiero molestar No me pude aguantar Tenerte tan cerquita y decir que linda estás Sé que andas con él Y por lo que se ve Él no te cuida tanto como yo lo puedo hacer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y... Que suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Que suerte tiene él Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame No puede estar tan sola a un encanto de mujer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y... Que suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Que suerte tiene él Yo no puedo entender Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame, explícame Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer Explícame 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 No puede estar tan sola a un encanto de mujer ¿Por qué no te escapas conmigo? Te abrigo y te quito este frío Yo no podiendo Y si él te deja sola A ti Все Solo dímela ahora Y si él te deja sola Sólo dime la hora Te robo y nos Mujer Explícame Explícame ¿Cómo es que dejas sola A un encanto de mujer? Regálame un momento solo para hablarte Ya sé, no me conoces, vine a presentarme Y no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierto Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa Tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con un beso en tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Oh 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 Me estoy enamorando sin querer, queriendo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, el sueño despierto Me abogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas Tendrías cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro, sin duda estaría mi vida Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh Ya no me importa nadie más que tú Y solo quiero alguien como tú Como tú, como tú, como tú Mi amor Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cositas preciosas Tendrías cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Con esos ojos que te juro Sin duda estaría mi vida Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eh, eh Que cosita preciosa Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón Y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Y a ti no te gustaba La dejé de usar Tus cerrosas blancas como tú solías En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde Para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde Para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para hacer de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido Otra oportunidad Y ahora que la cama se volvió gigante Y ahora que le sobran besas el café Y ahora que mis manos juegan a esperarte Abrazando todo lo que se nos fue Y ahora que me envío besos por tu calle Y ahora que no tengo nada que perder Y ahora ya cansado de ser el cobalt Cada domingo Cada domingo al atardecer Mujer, mujer Mujer, mujer Si no es muy tarde Si no es muy tarde Para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde Para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde Para hacer de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido Solo te pido Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Otra oportunidad Si no es muy tarde Ya no habrá 14 de febrero ¿Cómo ser para que no te vayas? ¿Cómo ser para que no me olvides? ¿Cómo ser para que todo el tiempo que vivimos No nos deje cicatrices? ¿Cómo ser para que te detengas Y no quieras ya cruzar la puerta? Si no duermo contigo No tiene sentido que amanezca Sé que tengo tantos defectos Queriendo hacer todo perfecto Borrémoslo todo Empecemos de nuevo Si te vas Seré de la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 de febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas Después de todo quedar en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Como un tren sin estación Una luna sin balcón No imagino nuestro cuarto No imagino nuestro cuarto Sin tu ropa en el cajón No se trata de ganar Pero no te quiero perder Solo déjate querer Si te vas Seré en la casa solo un extranjero Ya no habrá 14 de febrero Contigo descubrí el amor verdadero Si te vas Después de todo quedar en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas Solo quédate Solo quédate Solo quédate Y no te vayas de mi lado No es solo un rato Es para siempre Si te vas Después de todo quedar en la nada Llenando con mentiras lo que tú llenabas Entiende que me vas a hacer Tanta falta Te vi Te vi No quiero molestar No me pude aguantar Tenerte tan cerquita Y decir que linda estás Sé que andas con él Y por lo que se ve Él no te cuida tanto Como yo lo puedo hacer Dime si no duele Tener tanta belleza Que avisen en el cielo Que se les cayó una estrella Y que suerte tiene él De acariciar tu piel Besarte por las noches Y verte amanecer Que suerte tiene él Yo no puedo entender Como es que dejas sola A un encanto de mujer A un encanto de mujer Explícame 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 ¿Cómo es que dejas sola? A un encanto de mujer Explícame 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 ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Explícame, explícame ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Explícame, explícame No puedes estar tan sola a un encanto de mujer ¿Por qué no te escapas conmigo? Te abrigo y te quito este frío Y si él te deja sola solo dime la hora Te robo y nos perdemos en la sombra Y qué suerte tiene él de acariciar tu piel Besarte por las noches y verte amanecer Qué suerte tiene él Yo no puedo entender ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer? Explícame, explícame ¿Cómo es que dejas sola a un encanto de mujer?